¡A San Francisco! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Alto, alto, alto! ¡Un aplauso, ¡alto, alto! ¡Un ejercito que no para hoy es medio de un beso de una batida, de esa materia y de esa cadena! ¡Sos son digamos! ¡Ahora si! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!